Y los camioneros niegan, rechazan esas acusaciones que supuestamente estuvieron bloqueando el paso vehicular y por lo que en consecuencia parte de la producción láctea, por ejemplo, se tuvo que perder o se tuvo que echar a perder, Enrique. Así es, señor. Y está Lourdes Torres, Javier. Sí, ¿cómo le va, señora Lourdes Torres? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que es sorprendida con las aclaraciones de los camioneros, creo que ya están en otra fuente, están manejando otras rutas del país, porque nosotros estamos totalmente parados. Este video que estamos compartiendo, ¿en dónde exactamente es y qué tipo de acciones tuvieron que tomar con respecto a la producción de leche? En realidad, ahora mismo me están enviando miles de videos porque justamente estas declaraciones indignaron a la gente que estaba parada hace horas y me están de diferencia junto al país. No te puedo decir de un solo punto porque están en todos lados, en todos los puntos estratégicos donde pasan tanta la gente que produce como la gente que quiere comercializar los productos y están todos varados. Y es más, con amenaza de que el miércoles recién, con suerte, se les va a dejar pasar. O sea que, aún así, con este... Si eso se cumple, para el domingo no hay un producto lácteo en ningún punto del país porque ya estábamos bastante agotados Hoy pudimos cubrir un poquito, pero para mañana ya vamos a volver a las casas. A ver, con este anuncio de que van a cuarto intermedio y de ese discurso que supuestamente ellos no cierran rutas y que no retienen vehículos, ¿qué estaría pasando o qué está pasando en este mismo momento? Nosotros podemos facilitarle videos para que vean la cantidad de vehículos que están hoy en la fila y que no pueden transitar. Pero de por ahí, si ustedes quieren hacer la investigación en el campo y van para que no sea que sea nuestra palabra contra la de ellos, se puede dar una lista de puntos en donde pueden acercarse rápidamente y ver que es verdad lo que decimos. No tenemos ninguna razón para salir a mentir. Nosotros creemos que nos dejen trabajar, ¿verdad? Señora Lourdes, ¿quiénes son sus interlocutores cuando hablamos de gobierno? ¿Con quién están hablando sobre el problema que sí ustedes están teniendo con respecto a la distribución de sus productos? Nosotros le damos una nota al ministro del Interior, así también con cada autoridad local, intentamos dialogar y pedir que en este momento, en este lugar, ellos puedan permitir el paso. No tenemos, no tenemos, nadie nos escucha, a nadie le interesa ver lo que está pasando. Javier, permíteme, Lourdes, el ministro, su excelencia, el ministro del Interior, no se dignó a atender desde el teléfono a ustedes, Lourdes, eso es, así es. No, no pudimos comunicar con una autoridad de forma directa. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, Lourdes, déjame decir esto. O sea, el gobierno recibe en el Palacio de López a los delincuentes, pero a los trabajadores no los atiende. No les atiende el teléfono, no les responde el mensaje. Ese es el gobierno Abdo Benítez. A los delincuentes en el Palacio, a los productores ninguneados. Esta es una situación pública y que no solamente afecta al sector. Yo creo que el gobierno no tendría que esperar a que alguien se acerque y que le pida que haga su trabajo. Yo creo que... Lourdes, vamos a hacer algo acá. Vamos a hacer algo. Yo creo que ellos hacían sin necesidad de hacer tanta gestión también, ¿verdad? Claudia, llámale al señor Yusio a ver si se digna atendernos, por favor. En algún momento. ¿Querés esperar que estando la señora Lourdes Torres... No, o sea, no necesariamente, pero te digo nomás, Javier, es una vergüenza. O sea, a los delincuentes se les recibe en el Palacio y se los trata con alfombra roja. Y a los productores, a los que pagan impuestos, a los que le pagan el salario al pilo peajero que tenemos de presidente de la República, a ellos no se les atiende el teléfono, señor Yusio. ¿Qué clase de gente es usted, señor ministro? A los que trabajan no se les atiende. A los delincuentes se les recibe. Ese es el gobierno de Aldo Benítez. En fin, Lourdes, gracias por estos datos. Vamos a estar en contacto contigo permanentemente. Muchas gracias. Ahí está, desde esta cama, esta asociación de productores lácteos. Sí, pues tiene un nombre medio complicado, porque esa no hay lácteos, no sé qué, algo así, perdón. No, asociación de productores lácteos, Enrique. Sí, 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 así mismo. Y compartimos con usted este video en el que se da cuenta que efectivamente los camiones equipados y preparados para el transporte de leche están varados. Los productores desmienten a los camioneros quienes dicen que supuestamente las rutas no están bloqueadas. Sería bueno que el señor Saracho y el señor Roberto Almirón vayan un poco hacia la zona norte, a la altura del cruce 6.000, por ejemplo, para identificar que efectivamente sí están bloqueando el paso vehicular. Dejan pasar vehículos livianos, pero no los camiones de mediana y gran punto. Es una vergüenza, o sea, es que encima quieren que les demos gracias porque dejan pasar el vehículo liviano. Pero si estos tipos tienen que estar en la cárcel, y Yusio también con ellos, esposados con ellos, en la misma celda. En minutos actualizamos sobre este tema. ¡Suscríbete al canal!